Nos va a alcanzar, sí. Buenos días, presidente, buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Denunció penalmente Petróleos Mexicanos sobre un presunto fraude a la hacienda pública por alrededor o más de 48 millones de pesos que involucraría a la presidenta de la Organización Mexicanos contra la corrupción e impunidad, María Amparo Cazar, pues preguntarle, presidente, sobre estos regímenes de privilegios que se tenían entonces. El expediente abunda sobre estos temas, tiene muchísimas documentaciones, cheques incluidos, que demuestran la transferencia del dinero público a cuentas privadas. Aquí la mecánica que se estaría denunciando de este fraude continuado, pues se da porque esta pensión se gestiona por puño y letra de la señora María Amparo Cazar. Ahí están los documentos donde ella a los ocho días de esta trágica situación, pues va y solicita esta pensión. Nadie firmó por ella, es ella directamente quien está firmando estos documentos. Y se revela, pues no sólo que hay un pago de recursos por alrededor de un poco más de 31 millones de pesos por pensión, sino que hasta el gas y la canasta básica acabaron pagando los mexicanos y mexicanas hasta febrero de 2024. Y que durante la edad que Pemex considera que los hijos tienen que recibir un beneficio, pues sus hijos de María Amparo Cazar, son dos, recibieron la beca para estudiar en el ITAM. Eso nos costó a los mexicanos 1.8 millones de pesos. En este caso, presidente, pues queda claro que hay personas o digamos estos grupos de presión que dicen que luchan, que combaten la corrupción, que combaten la impunidad y por otro lado se sirven con la cuchara grande. En aquella época esto ocurrió 7 de octubre, el suicidio. El 15 de octubre ella gestiona esta pensión, el 15 de octubre ya se sabía que esto fue un suicidio, porque los primeros peritajes lo apuntaban de esta manera. Y ellos mismos se sirven con esta cuchara grande y al mismo tiempo denuestran este sistema humanista llamándole populismo. Es decir, para ellos lo que es legítimo es la apropiación del dinero público y de los bienes de la nación por parte de la oligarquía, pero no estos regímenes humanistas donde se garantiza que las personas con menos ingresos o en situación de pobreza y pobreza extrema reciban recursos públicos. Entonces, preguntarle justamente por esta mecánica que ha servido y que ahora están diciendo ellos es persecución política, cuando en realidad hay pruebas de los hechos de presunta corrupción, presidente. Bueno, mira, en todos los casos de corrupción hay que denunciar, sean grandes o sean pequeños. Se tiene que denunciar y la corrupción en México ha sido protegida, abrazada por un régimen de simulación, de mucha hipocresía. Por algo no hay que dejar de estudiar el porfiriato, porque ahí se define con mucha claridad el régimen que todavía no acaba de desaparecer. Porfirio Díaz era el jefe, el creador, el líder de la simulación. Se decía una cosa y se hacía otra y todo era legal. Se violaba la constitución en el fondo, pero se respetaba en la forma. Se hablaba de tres poderes, pero el poder de los poderes era el ejecutivo, era él. De ahí surge el destape con Porfirio, que es el creador del destape, de toda la simulación democrática, de las listas para sacar a los diputados. Además, se llegó a decir soy diputado gracias al presidente o por decisión del presidente. El acarreo, la cargada, el besamanos. Además, es tan bien construido ese régimen antidemocrático, que además como tarda mucho, 34 años, que no pudo la revolución destruir, se trasladó a la época postrevolucionaria. Se avanzó con la revolución desde luego en el terreno económico y sobre todo en lo social. La revolución mexicana es lo más avanzado que hay en cuanto a justicia social. Pero en términos políticos, siempre he dicho aquí que don Daniel Cosío Villegas decía ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria, se mantuvieron las mismas prácticas. Bueno, hasta hace relativamente poco un candidato a la presidencia podía ganar con el 90 por ciento de los votos, 90. Bueno, y era una costumbre que sería el candidato del partido dominante y ya era el presidente, presidente, apenas destapaba, pero eso tardó muchísimo. Lo de la corrupción igual, se mantuvo, aparentemente hubo un cambio en el 2000, pero se quedaron los mismos y se intensificó incluso la corrupción. Donde más corrupción hubo fue sin duda en el sexenio de Salinas. En mi libro cuento que le pregunté a un empresario de alto nivel sobre quién consideraba que era el expresidente que tenía más dinero y me dijo sin duda Salinas. La corrupción se mantuvo durante mucho tiempo y llegó a ser… Bueno, desde los años 40 ya se hablaba se hablaba de que esa era la causa del fracaso de la Revolución Mexicana, la corrupción. corrupción, pero había como un silencio y no se consideraba un problema la corrupción. Se le preguntaba a la gente cuál es el problema de México. Pues la falta de educación, la falta de empleo, la inseguridad, los bajos salarios. Pero nadie o muy pocos decían la corrupción y sí, el principal problema era la corrupción. La corrupción fue la causa que nos llevó a ser un país profundamente desigual. Llegamos a ocupar por la corrupción el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, precisamente en ese periodo de Salinas, en los 36 años de política neoliberal o neoporfirista, cuarto lugar en el mundo y al mismo tiempo 60 millones de pobres. Pero se veía normal que se diera la corrupción. Entonces, es el problema a desterrar, tenemos que acabar por completo con la corrupción, no dejar nada, porque también hay quienes dicen eso no se va a poder terminar. Se puede moderar, pero no se puede erradicar por completo. Yo sostengo, sí se puede acabar, erradicar. Claro, hay unos cínicos, inclusive en el grupo de intelectuales que hablan de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. ¿Eso es lo que sostienen? Pues no. Entonces, si nosotros hemos probado que el país puede salir adelante sin corrupción, que ahí está la clave de todo. Para un buen gobierno es no permitir la corrupción. Eso es el 90 por ciento de un buen gobierno. Lo demás, agréguenle austeridad, agréguenle buenos servidores públicos, agréguenle trabajo, porque lo demás ya se tiene. También México cuenta con muchos recursos naturales, un pueblo bueno, trabajador. El problema de México era el gobierno, no el pueblo. Y el problema en el gobierno era la corrupción, yo estoy convencido de eso. La corrupción hay que acabarla no sólo por razones de índole moral. Claro que es importante, la honestidad le da a la autoridad mucha fortaleza. Pero no sólo eso, imagínense cuánto se ahorra. Yo calculo que nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción, como dos o tres billones de pesos. ¿Cuánto estamos destinando este año a las pensiones de los adultos mayores? Entonces, medio billón, medio billón, poquito menos, pero hemos ahorrado en el gobierno de de dos a tres. Entonces, es muy importante. No sólo es hacer las cuentas como sacamos los dos billones, porque antes no pagaban impuestos los de arriba y ahora tienen que pagar, porque además hasta se burlaban. Decían que el problema de la hacienda pública era que los de la economía informal, los que se buscan la vida en la calle, los ambulantes no pagaban impuestos, que ese era el problema, como si eso representara mucho. Claro, claro, todos tienen que pagar impuestos, todos tenemos que contribuir, mientras ellos, los de arriba no pagaban. Ustedes se atrevían a engañar con todo el coro de alcahuetes de la academia y de la intelectualidad y de los medios de información. Es que es cosa de ir a las hemerotecas, de recordar de cómo engañaban. Entonces, ese grupo que servía para legitimar un gobierno corrupto no podía quedarse inmaculado, al menos en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Ah, estamos combatiendo la corrupción, pero resulta que los intelectuales, que los periodistas más famosos siguen siendo jueces, actuando como paladines de las buenas conductas. Y en este caso, llegar al extremo, porque díganme ustedes si no calienta el que una persona consciente cometa un delito, un acto de corrupción y luego esa persona que pertenece a la oligarquía corrupta, se convierte en la presidenta del instituto para combatir la corrupción, la corrupción. Solo que de plano estemos más que dormidos o que no nos hayan avisado que ya dejamos de existir. ¿Cómo se va a dejar eso? Olvídense del monto. No es poca cosa. Pero lo importante es lo cualitativo. ¿Y cómo salen a defender a esta persona? Cientos. Y luego, ¿cómo usan como excusa el que para qué se dan a conocer datos personales? Y ya no hablemos de a cuántas personas ellos han calumniado sin tener pruebas de nada. Entonces, es una contribución para que tengamos una sociedad mejor. Es para las nuevas generaciones, para que no vuelva otra vez Aguilar Camín engañar de que es un intelectual independiente o Krause. No sé, no sé, no escucho a… ¿cómo se llama este conductor que me confesó una vez que él era neoliberal? No, Zuckerman, como tiene de maestro Aguilar Camín, está más ofendido que el mismo Aguilar Camín, llamándome miserable porque le doy a conocer esta información, ya Aguilar Camín antes ya me había aventado a la madre, pero es muy importante, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que conozcan todo este tejemaneje de la corrupción y cómo hay grupos y cómo actúan de manera prepotente, clasista, racista. Ellos sí pueden actuar de manera deshonesta, estar cobrando una pensión de 125 mil pesos mensuales, de manera indebida, pero al mismo tiempo decir que la pensión a los adultos mayores es populismo, o como piensan muchos de ellos, como lo externó en su momento Fox cuando fue jefe de gobierno y comenzamos a entregar las pensiones a los adultos y comenzamos a entregar las pensiones a los adultos mayores aquí en la Ciudad de México. La primera respuesta fue, no estoy de acuerdo, hay que ponerlos a trabajar como si no hubiesen trabajado los adultos mayores toda la vida. Además, ellos hablan, no, que son internacionalistas, hablan de que están a favor de la globalidad. Antes, ya todo eso se fue a la basura, ese discurso demagógico que crearon para imponer la política de pillaje. Bueno, que había que copiar, y por eso desde el extranjero manejaban la agenda nuestra, que aquí en México acaso se creó la agenda de las llamadas reformas estructurales. No, eso lo creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y lo aplicaron en todos los países. Y antes de que nos impusieran esa agenda, habían las llamadas cartas de intención, donde el Fondo Monetario Internacional nos daba la receta a seguir. Para mí es un gran orgullo y para muchos mexicanos que por primera vez en décadas México tiene un plan de desarrollo propio, con una agenda propia. Ni conozco al señor o señora del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial y los respetamos, pero aquí la política económica la definimos nosotros. Pero bueno, ellos decían, hay que ser universal, usaban mucho lo de la aldea global. Todos esos retazos de ceudas teorías. Bueno, ¿y por qué no copiaban lo del estado de bienestar, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y se aplica en varios países europeos, sobre todo en los países nórdicos, en donde se tiene seguridad desde que se nace hasta que se muere? Porque eso no lo copiaron. Hablando de Dinamarca, ustedes saben, en Dinamarca no hay pobreza, no hay violencia y tienen establecido el estado de bienestar. ¿Qué significa? Pues que está garantizado el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles del derecho a la salud. ¿Qué significa? ¿Qué significa el estado de bienestar, que llega uno a una determinada edad, 60, 65 años, y tiene una pensión universal? Pero no poco, sino lo suficiente para poder vivir con tranquilidad en la última etapa de la existencia. Ah, pero eso no lo copiaron, eso no, entonces, por eso no permitamos la corrupción y sin titubeos, señalar actos de corrupción, trátese de quien se trate, porque por eso la desgracia de millones de mexicanos. Imagínense el daño que causó la corrupción, cuántos mexicanos tuvieron que abandonar el país, nada más había dos posibilidades durante el periodo neoliberal. Mientras estaban saqueando y robando a sus anchas, unos cuantos, con el cuento del neoliberalismo y todos sus sofismas o mentiras de que no se podían subir el salario. ¿Cómo vamos a subir el salario? Va a haber inflación. Entonces, por eso el salario en todo el periodo neoliberal perdió 75 por ciento de su poder adquisitivo. Bueno, mientras era como el reparto del pastel o la piñata para unos cuantos allegados a los influyentes, ¿qué le dejaban al pueblo? Bueno, acabaron con la movilidad social que existía antes, mal que bien de la política neoliberal. Nosotros, los de mi edad, y todavía una generación más joven, tuvimos posibilidad de estudiar, porque se podía ascender en la escala social. El hijo del campesino, el hijo del comerciante, con el estudio, con el trabajo, ¿qué hicieron estos? Cancelaron la movilidad social y nada más dejaron dos opciones, tres. Uno, la economía informal, midan cuánto creció la economía informal, pero gracias a eso muchos mexicanos salieron adelante. Eso que desprecian los vendedores ambulantes, los que se buscaban la vida como podían, porque no tenían otra opción. ¿Qué no habían candidatos que hablaban de que, o ya se olvidó, de que ellos iban a ser los presidentes del empleo? Bueno, esa era una opción. Y la otra, emigrar, irse a buscar la vida arriesgándolo todo a Estados Unidos, millones de mexicanos. Si no hubiese sido por esas dos acciones que tomó la gente, pues hubiese habido un estallito en México, o hubiese estado aún peor. Ahora, fíjense lo que son las cosas. Quienes se fueron en esas condiciones, expulsados al exilio por falta de oportunidades en nuestro país, nos están mandando 63 mil millones de dólares a sus familiares y a México. Y por eso creció también la violencia, que eso fue lo tercero. Afortunadamente, fueron los menos, pero sí, eso produjo la creación de las bandas, el abandono a los jóvenes, la falta de oportunidades. Entonces, no se puede olvidar, perdonar sí, olvido no. Corrupción no venga de donde venga, aunque les moleste. Y además, encima de todo, con la burla de que crearon institutos para combatir la corrupción, el Instituto para la Transparencia, el debido proceso, el debido pretexto. Hicieron una especie de gobierno para ellos. Y eso es lo que no les parece, pero tiene que seguir la transformación y va a continuar. Yo tengo mucha confianza en que la gente va a querer que se siga limpiando de corrupción la vida pública. Presidente, en esta memoria...